Hola televidentes de RTA Noticias, nos encontramos a las afueras, la parte de atrás del estadio Armando Maestre Paballop. Un grupo de barristas de Valledupar decidieron realizar protestas en los sectores del estadio Armando Maestre Paballop mientras se realizaba el partido entre los equipos profesionales de Cali, Tolima. Ante los intentos de saboteo del espectáculo por parte de los jóvenes aficionados, la policía intervino con un grupo del Escuadrón Antidisturbios para controlar la situación. En otro sector del mercado público, cerca del estadio municipal y en zona del parqueo del Banco Popular, una moto de la policía fue incinerada aparentemente por los promotores de la protesta. Hasta el lugar llegaron los miembros del Cuerpo de Bomberos de Valledupar para atender la emergencia. La motocicleta se quemó totalmente, mientras que el vehículo que estaba a su lado, un Chevrolet Aveo de placas QHY 523 de Barranquilla, resultó quemado en la parte trasera. Mientras los 22 jugadores se disputaban el partido oficial del torneo colombiano dentro del estadio Armando Maestre, en los alrededores un pequeño grupo de jóvenes intentaban alterar el orden público. Mostremos aquí, Juan, aquí en la parte de allá, cómo se está bloqueando el paso a las personas para controlar la movilidad por este sector. La policía informó que la situación fue controlada y se evitó que se registraran mayores afectaciones. Con la cámara de Juan Balcasnegras, Margarita Eguis, informo para RTA Noticias.